Global Media presenta Recordando un día como hoy Jueves 3 de marzo y como dato curioso un día como hoy pero del año 2005 el aventurero estadounidense Steve Fawcett se convierte en la primera persona en circunvolar el mundo en solitario sin escalas y sin reabastecerse al aterrizar en Kansas después de más de 67 horas de vuelo Y llegó la hora de recordar los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Y para ello nos remontaremos al año 1847, ficha en la que nace Alexander Graham Bell en Edimburgo, Escocia Él fue un científico, inventor y logopeda británico que contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y a la tecnología de la aviación Su padre, abuelo y hermano estuvieron asociados con el trabajo en locución y discurso y se les atribuye a Bell el invento del teléfono Y finalmente llegamos al año 1933, fecha en la que nace en Guadalajara, Jalisco, Marco Antonio Muñiz Apodado el embajador del romanticismo y el lujo de México, él es un cantante principalmente de boleros Me despido y nos escuchamos el día de mañana para seguir recordando los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Tobal Media presentó Recordando un día como hoy Recordando un día como hoy Recordando un día como hoy